Tuvo lugar en el Club Miramar el primer torneo de golf nocturno Copa Halloween. El responsable de deportes del Club Miramar destacó así esta jornada. Nos integraron 46 parejas. El evento como tal tiene una gran acogida porque vienen personas de Bucaramanga y acá de Cabarranca Bermejo. Son personas que pues han, digamos, destinan su tiempo en este deporte, en la práctica de este deporte. Y el campo del Club Miramar cumple con las condiciones para que se haga un torneo de este tipo, nocturno. La iluminación que hemos implementado en el campo es única en este momento. Y es muy bueno porque el campo, digamos, es uno de los campos que es alumbrado a nivel nacional. Con la participación de golfistas de Bucaramanga y Barranca Bermeja se cumplió esta parada. La verdad es una experiencia maravillosa y quiero pues aprovechar para felicitar a los organizadores. Porque este ha sido un evento que ha tenido un respaldo por la afición barranqueña. Donde han asistido a esta convocatoria y hay un gran número de participantes hoy en este torneo. Es algo especial y aprovecho de una vez para felicitar a la Junta Directiva del Club Miramar y al comité de gol de este club por lo que están haciendo por este deporte. Podemos decir que Barranca Bermeja hoy en día es la segunda ciudad del país que puede jugar golf en horas de la noche. Adicional al campo de la Federación Colombiana de Golfo en Bogotá, el Club Miramar se convierte en el segundo campo iluminado de Colombia. El éxito redunda también en la gran participación que hemos tenido de golfistas. 90 a 94 golfistas reunidos hoy en el campo de gol del Club Miramar. De 9 a 10 paradas realiza el Club Miramar al año, pero este torneo nocturno es la primera vez que tiene su realización. ¡Gracias!